Es italiano, guapo, ¿no? Bueno, él es... Hola, a mí tu atención es súper guapo. ¡Cuidado! Ay, perdón. ¿Volviste? Espera, espera. ¿Dónde me regalaste la cadenita de la media luna? ¿Es broma? No, necesito que me digas. En Italia, en la orilla del mar, antes de nuestro primer beso. Y yo la... Así eres tú. ¿Qué pasa? Ay, hola. ¿Qué pasa?